Entre todos, seguimos avanzando en la mega obra de la bajada de altas cumbres, más de 16 kilómetros de extensión y 4 viaductos de 25 pisos de altura, por donde pasará la ruta que unirá Falda del Cañete con Copina, agilizando el camino entre el valle de Trasla Sierra y el centro de la provincia, sin pasar por Carlos Paz. Los cordobeses estamos construyendo obras que hacen historia. Ves, entre todos podemos y hacemos más. Gracias por ver el video.